Bienvenidos a este nuevo episodio donde continuamos nuestra ruta dentro de Page. En el capítulo anterior vimos Horshaw Lennon Page y vimos The New Wave. Hoy toca visitar otro de los grandes monumentos de Estados Unidos naturales. Al lado de Page nos vamos a Antílope Cañón, algo único en el mundo formado por agua que hace una visita increíble, imprescindible de los Estados Unidos. Llegamos a Antílope Cañón. Hemos reservado nuestra visita guiada por Antílope Cañón con los indios navajos a las 7 y media de la mañana. Primer gran lío a las 7 horas y media de qué hora, del estado de los indios navajos, que es donde estamos en Antílope Cañón, o del estado de Arizona que pertenece a Page, que es donde está Antílope Cañón. Menudo lío. Menos mal que la hoja de reserva lo pone claro. Hora de Arizona, es decir, una hora menos. No madruguéis más como hicimos nosotros. Mirad, justo aquí abajo, después de estas escaleras, está el Antílope Cañón, el lower, la parte de abajo. Vamos a ver. Y luego vamos a salir por una rajita muy pequeñita, dice todo el mundo, que es como muy raro salir por ahí. Las escaleras, una vez bajadas, se convierten en unos pasillos estrechos impresionantes. La visita al Cañón de Antílope nos deja sin aliento y no podemos casi ni hablar más que hacer fotos y fotos y fotos. El indio navajo nos muestra todos los rincones, todo lo que sabe sobre ello y además nos enseña a hacer las mejores fotos. Vaya expertos en fotografía que están hechos. Y por esta diminuta rajita hemos salido. Impresionante lugar. Algunos consejos antes de marchar de Antílope. Sobre todo, planificarlo con mucha antelación y reservar la entrada con mucha antelación. Se agotan súper rápidamente. Pensad en los horarios. Si vais a visitar el lower, lo ideal es como nosotros. Visitarlo a primera hora, entre 7 y media de la mañana, 8 y media, cuando comienzan a entrar los rayos del sol, pero todavía no están arriba. Y si vais a visitar el upper Antílope Cañón, al mediodía es el punto ideal para visitarlo. Pero las horas se agotan reservarlo lo más antes posible. Mirar también diversas páginas web y comparar, porque los precios son muy diferentes. Y pensar que del precio que te dan al precio final que te va a salir, te va a costar mucho más caro. Si pones 60 dólares la entrada, hay que sumar la tasa del parque Navajo, que son 8 euros por persona, más la tasa turística que también te aplican. Al final, va a ser unos 80, 90, 100 dólares lo que os va a costar. Depende, el lower es más barato y el upper es un poco más caro. Impresionantes los dos. ¿Merece la pena venir? Para nosotros ha merecido. Con estos consejos ya nos despedimos de Antílope Cañón y de Page. En el próximo capítulo, mucho más de Estados Unidos en camper. Más y alucinante. Suscríbete y recuerda comentarnos, es la mejor manera para ayudarnos.